Julián es una saeta en la mano de Nancy y Gerardo Isabelita es una saeta también en la mano de ellos Gustavo es una saeta también Heiri también, tus hijos son una saeta ¿Qué saeta pastor? Antes de que siga diciendo saeta, ¿qué es? Flecha, ¿sí? Saeta es flecha Tú usas un arco para lanzar la flecha ¿Sí? Entonces el tema de hoy se llama Hijos como saetas en tus manos El Salmo 127.4 describe exactamente Léalo conmigo en RB60 Como saetas en mano del valiente Así son los hijos habidos en la juventud O sea, habidos quiere decir nacen Que han nacido en la juventud Como saetas en mano del valiente Así son los hijos habidos en la juventud Hermanos, la familia está siendo atacada por el enemigo De una manera impresionante En este siglo XXI Lo ha hecho siempre, pero hoy Ha intensificado más la fuerza para destruirla Aquí está atacando al matrimonio Lo está atacando Quiere separar Quiere romper esa institución perfecta Que Dios Padre creó El enemigo está siendo de la suya Porque sabe que la base de la sociedad es la familia La familia natural que Dios creó aquí en la tierra Es impresionante todo lo que vemos en el sistema Las escuelas en todos lados No estoy satanizando todas las escuelas No estoy diciendo eso Pero en realidad el sistema general Tú vas a ver que nuestros hijos son guiados Hacia algo diferente de los principios bíblicos Nosotros no podemos permitir eso Los padres somos los que vamos a cuidar de esas flechas Somos nosotros los llamados No esperes que lo haga otro No esperes que lo haga Los psicólogos, los profesionales No lleguemos al punto donde sea la psiquiatra La que se encargue de nuestros hijos No dejemos que los robots se encarguen de nuestros hijos No dejemos que el Playstation Ministre a nuestros hijos Y todos esos videojuegos No estoy en contra de alguno de ellos Pero no dejemos que sea el smartphone El que dicte la primer charla sexual a tu hijo No permitas que sea la computadora, la internet El que dé la formación del carácter a tu hijo No permitamos eso Es peligroso Danger, danger, danger Danger Hay un gran peligro Hay un gran peligro Génesis 1.27 Dice Dios Eso no está ahí en la pantalla Pero dice que creó humanos A su imagen Pero mire Oh lo que dice después Hombre Y mujer Los creó Ahí está That's it Si Hombre y mujer Los creó Fíjense que en Génesis 2.24 Dice Que el hombre Y la mujer Dejarán a sus papás Para unirse En un solo ser Génesis 1.28 Dice Que luego el Señor les dijo Multiplíquense Llenen la tierra Gobiernen Hermano Si tú tienes La oportunidad Como joven De traer hijos A este mundo Hazlo Porque es un mandato de Dios Y alguien me va a poder a mí Venir a criticar Me va a decir a mí Pero cómo está Qué está diciendo Si el sistema está diciendo Que debemos de planificar Que no sé qué Mire usted está trayendo Cuando trae hijos Está trayendo Instrumentos de Dios Para este mundo oscuro Para que ellos Hagan luz Así que hermanos A poner las pilas Nancy Y Gerardo El otro No son bromas No son bromas Estoy bromeando Estoy bromeando Dios tiene un plan Para cada familia Pero el Señor dijo Llenar la tierra Hombre Traigan a sus hijos Los ministros Los que se van a encargar De llevar la luz Para todas partes Dios nos llama Si es El enemigo odia La familia Ataca el matrimonio Intenta eliminarlo Llaman A rebeldía A las esposas Para que se subleven Contra los esposos Y a los esposos El enemigo Los hace machistas Si Para que Somaten Pero sometan Las dos cosas A las esposas Aunque sucede Viceversa también Hace un solo embrollo Ahí hace que las mujeres Las esposas Sometan O somaten A los esposos También Eso No es de Dios El Señor Tiene un balance Algo claro Ha dicho a los hombres Que sean frágiles Que traten como vaso frágil A la esposa Si Dice Como yo soy la cabeza De la iglesia Así ustedes Son la cabeza De su familia Dice a los hombres Que sean Sacrificialmente Amadores De sus esposas De sus hijos Lo contrario Lo que el mundo machista Dice afuera Y a la mujer Le dice lo mismo Que respete Que se pongan De acuerdo En amor El esposo Dando Sacrificialmente Su entrega Completa A su esposa Haciendo una empresa Yo siempre Digo Cuando estoy En una charla matrimonial Les digo A las parejas ¿Cuántos años Tienes de casado? Ah Yo tengo 33 años Ok Tienes un edificio De 33 pisos Le digo Te he acostado ¿Verdad? Acosta y comienza No he pasado por esto Viera Comienza Y mire Yo les digo Pero así como les ha costado Fíjense que en un segundito Pueden derribar El edificio El enemigo De muchas maneras Trata de destruirlo El matrimonio es quebrado Ojo Este Proyectil Hacia el edificio Tuyo De tu familia Falta de perdón Ay lo que mi esposa Me hizo Es que me dejó Solo Es que me dejó Sola Ay que mi esposa Me hizo esto Ay que no pudo ser No y como Es que mi orgullo ¿Verdad? Y usa la falta De perdón Usa la infidelidad Usa las ofensas Verbales El machismo El feminismo Como dije antes La competencia Ponen competencia El esposo Haciendo competencia Con la esposa ¿Cuándo? ¿De dónde? La esposa Haciendo competencia Con el esposo La inmoralidad sexual Libertad De Películas Eróticas Pornografía Violencia Abandono Los esposos Huyendo De sus responsabilidades En las casas Los hijos Son como saetas ¿Quién las va a lanzar? Tu mamá Tu papá Ustedes El matrimonio Va a lanzar La saeta ¿Qué tan lejos Va a llegar? ¿Dónde va a pegar? ¿Cuál va a ser el target? ¿Dónde va a pegar? Hoy te explico Habiendo leído Este versículo Las saetas Son tus hijos La aljaba Que es una aljaba Es una bolsa Donde meten las flechas O sea las saetas Para llevarlas con el arco Y luego ir agarrando una saeta Y lanzarla Otra ¿Así suena o no? Otra Ahí va Directa Las flechas Cada hijo tuyo Tú en este momento Tú en este momento Si tus hijos Están en la infancia Estás preparando Estás formando la flecha Le estás dando forma Para que no esté Panda Como decimos En nuestros países Para que no esté Deslineada La flecha La flecha Entre más recta Y más firme Fuerte Tú la lanzas Más fácil Que den el blanco El blanco Es Cristo El blanco Jesucristo Tú lanzas La flecha ¿Cuántas flechas Tienes tú Tienes tú En tu aljaba ¿Cuál es La aljaba? La familia Por eso hay que cuidar La familia Necesitamos Que nuestras familias Estén fundamentadas En La roca Que es Cristo Que esté fundamentada En los 66 libros De la Biblia La aljaba La bolsa De las flechas ¿Cuántas flechas Tienes en tu aljaba? ¿Quién las está formando? ¿Quién las está lanzando? No llames al vecino Que lance tu saeta Tú tienes que lanzar La saeta Tú papá Tú Tú Mamá No voltees a ver Para atrás ¿A quién le están hablando? No a ti Papá Mamá Tú tienes que lanzar La saeta El lanzador Es el matrimonio La institución Mujer y hombre Hombre y mujer Dios creó A Adán Y a Eva ¿Sí? Dios les encomendó Sus flechas La mayoría de personajes En la Biblia Han hecho un mal trabajo Con esto Fíjate ¿Cuántas flechas Se les desgastaron Y se les perdieron A Adán y a Eva? Caín Salió todo Con Cuando Adán y Eva Lanzaron la saeta Caín Salió como Un chanfle No No se fue directamente A Target Salió por otro lado ¿Cómo va tu flecha? ¿Cómo la estás formando? ¿Cuántos ya lanzaron Sus flechas? Abuelos Ustedes también Tienen la responsabilidad De ayudar a sus hijos Para lanzar a los nietos Como flechas También ¿Sí? Abuelos Bisabuelos Tatarabuelos Tatarabuelos Ya está ahí No creo que no llegamos Pero por si acaso Ok Hermanos Fíjense que El entrenador De lanzador Es Dios Por medio de su Espíritu Santo Y sabes que El arco Es la Biblia Yo estuve Analizándolo Las saetas Son tus hijos La aljaba Son tu familia Formada por tu matrimonio Que es el lanzador Matrimonio Esposo y esposa Adán y Eva ¿Sí? Nancy Y Gerardo Gerardo y Nancy Alberto Y Laura Samuel y Victoria Samuel en Victoria Samuel y Victoria David Kerry Lanzando sus saetas Lucas Adán Y Beca Sus tres saetas Piensa en tus saetas ¿Qué es tu saeta? Fíjate que Cuando uno lo entrenan Para practicar el deporte Para lanzar flechas Necesitamos nosotros Aprender a maniobrar Con práctica El arco Y aparte de saber Y aparte de saber maniobrar El arco Tenemos que formar Las saetas Revisarlas Como están Constantemente A ver si no han perdido La formación La flecha A ver si no se han Desvanecido O si no por el clima Se han desviado un poco Hay que Hay que estarla revisando Y darles mantenimiento Si Y el Señor Nos entrena A nosotros Los lanzadores A que le demos mantenimiento Fíjense que Es tan impresionante Como este Salmo 127 De hecho este Salmo 127 Se le atribuche Al Rey David Que se lo escribió Como dándole consejos A su hijo Salomón Otros le atribuyen Que lo escribió Salomón Yo no lo creo Fíjense Unos teólogos Dicen que Salomón Yo creo que fue El papá De Salomón El que lo escribió El Rey David Porque al Rey David Le fue bastante mal Con esto Sus aetas salieron Para todos lados Salomón Que era el preferido Del Rey David Que fue el sucesor Salió también Un poquito Al final Gracias a Dios Volvió al rumbo Ya ancianito Salomón Por haber escogido Tantas mujeres Tenía 700 esposas Fíjense Como usted puede Imaginarse Que alguien Tenga 700 esposas Y 300 concubinas O sea mil Y Si usted revisa La palabra ¿Cuántos hijos Tuvo Salomón? Y le salió Mera desviada Roboán Hizo desastres Con el reino En Judá Después Hizo lo que ofendía A nuestro Dios Una sola flecha Y el Rey David Le fue mal Con todas las flechas Una flecha ¿Se acuerda usted? Consecuencia Porque el que siembra Cosecha Una flecha Afectó a la otra flecha La otra flecha Afectó a la flecha Que afectó a la otra Y así Usted conoce El tour Por el cementerio De David Yo no quisiera Yo no quisiera Dar un tour Como el que él dio Encontrar al primer Tumba Del bebé Que murió De su adulterio De su adulterio Con Betsabeh Y luego cambiar De tumba Y encontrar La tumba De Abnom El que violó A una de sus hijas Luego más adelante Encontrar a su hija La tumba de su hija Que fue violada Por su hermano Y luego encontrar La otra tumba De el hijo Absalón Que mató Asesinó A Abnom Y luego seguir adelante Y encontró Esa tumba De él De Absalón Que fue el que quiso Derrocarlo a él Quitarle el gobierno Le hizo guerra Yo no quisiera Estar en los zapatos Del rey David De pasearme Ahí en el tour En el cementerio Viendo las tumbas De todo su desastre Como padre Murió Con frío Ni una de las esposas Lo acompañó En su muerte Eso no quiere decir Que no era Su corazón Arrepentido Conforme Al de Dios Pero pasó Sus consecuencias Porque sembró No Formó A sus Saetas Desde el principio Muchos Cometieron esos errores Dios hoy nos alerta A nosotros Para que desde ya Cuidemos de nuestras Saetas Salmo 127 1 dice La manera como tú Vas a cuidar las saetas Mira Ojo Primero Si el Señor No construye La casa El trabajo De los constructores Es una pérdida De tiempo Si el Señor No protege La ciudad Protegerla Con guardias No sirve De nada Si Dios Si Dios No está En tu familia Estamos perdidos Está diciendo En el versículo 1 Para la gente Que lo llama Religioso 1 La palabra Es verdad Sin el Señor No se puede Construir una familia La familia La familia La familia La familia se desborona Por contiendas Por enarmonía El padre Que aprende Lanzar flechas Sin desviaciones Van a dar En el blanco Exactamente Punto 1 Ahí está En la pantalla Fundamenta Tu familia En una relación En estilo de vida Con Dios Para dirigir A tus hijos Hacia Cristo Relación Con el padre Fundamentado En los 66 libros De la Biblia Gracias a Jesucristo Que nos dio Ese pase Y el Espíritu Santo Aplicando Guiándonos Dirigiéndonos Hacia hacerlo Correctamente El Espíritu Santo Te ayuda A formar la saeta Pero no lo apagues No lo pongas triste Muévete en los hábitos Para que pueda formar Las saetas Y lanzarlas Correctamente Para que después No vayas a llorar Como el rey David Como Salomón Que se arrepintió A pesar que fue Un gran rico Millonario Sabio Humanamente Pero sufrieron Tristeza No vayas a sufrir Tristeza Con tus saetas Es la herencia Como dijimos Cuando dedicamos A Julián La herencia Que Dios te dio El regalo Que Dios te dio El arquero Los papás Deben ser valientes De ir contra La corriente La corriente Te va a dictar Muchas cosas Contra corriente Contra principios Bíblicos Tienes que estar Fortalecido Y así Con precavido Cierto silencio Se necesita habilidad No solo fuerza Debes tensar Tensar el arco Tener la puntería Apuntar Pulso firme Son requisitos Para el éxito La manera Para no fachar Es igual El Espíritu Santo Es el que nos ayuda Nos entrena Para eso Pero necesitamos Apuntar Gerardo Y Nancy Hoy Han Apuntado Al blanco Con Julián Es el punto dos Dedica a tu hijo A Dios Padre De esta manera Estarás Apuntando Al blanco Como midiendo Donde vas a pegar A Dios Padre A Dios Padre A Dios Padre Gracias por ver el video.